Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Algunos estudios reflejan que hasta el 80% de los jóvenes de nuestro país sufre nomofobia o adicción al móvil. ¿Cómo abordarla desde la educación y el entorno familiar? Hoy queremos hablar de ello con los expertos de Centro La Semilla, un centro educativo que favorece la salud, el bienestar y el desarrollo personal a través de la realización de talleres y actividades socioeducativas con material didáctico innovador y adaptado. Es una opción que va más allá de la formación reglada y que da respuesta a familias que se enfrentan a situaciones como esta nomofobia de la que hablamos, pero también el bullying o el consumo de sustancias, pero también apoyo escolar o alternativas de ocio saludable. Juan Carlos Enjuto es gerente del Centro Educativo La Semilla. Juan Carlos Enjuto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de charlar. Juan Carlos Encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a hablar hoy de la nomofobia. ¿Qué es la nomofobia y qué incidencia tiene entre nuestros jóvenes, Juan Carlos? Pues la nomofobia es, desde la perspectiva de fobia, es ese miedo, esa sensación de indefensión a no tener nuestro teléfono encima, a sentirnos desconectados del mundo por no disponer de nuestro smartphone en el momento que... En todos los momentos, vamos. Y como adicción es ese comportamiento compulsivo por el que estamos todo el rato, pues revisando las redes sociales, nuestro WhatsApp, etc. Hay que ver cómo nos vemos reflejados muchos en alguna situación, en mayor o menor medida. Esto, ¿cómo se puede abordar? Estamos hablando sobre todo en el caso de los jóvenes, pero todos estamos afectados cada vez más por esa nomofobia. ¿Cómo se puede abordar desde la educación y también desde el entorno familiar, en su caso? Pues desde la educación, nosotros tenemos en cuenta, con nuestro método y, bueno, aplicable a otros contextos también, entendemos que esa dopamina barata que obtenemos de la consulta del móvil, ¿no? A mí me gusta el símil entre dopamina barata y comida barata o calorías vacías, ¿no? Sí. Y entonces, a priori, es una sensación que, sobre todo a los chavales y las chavalas, pues les genera esa dopamina, esa sensación de conexión y ese placer, ¿no? Digamos. Entonces, digamos que actualmente es un tema bastante profundo. Lo trabajamos a tres niveles. En primer lugar, hacemos una formación sobre de dónde viene esta revolución digital, ¿no? Que entiendan los chavales muchas veces que esto no ha nacido ayer, aunque para ellos sí, y que los móviles, los smartphones, han venido para ser una herramienta que nos facilite la vida. Que entiendan también toda esa atención que pierden por estar utilizándola en el móvil, que no pueden emplearla en otro tipo de cosas más constructivas para ellos. Una vez que hemos hecho esta formación, pues con material audiovisual, con diferentes actividades, con datos científicos, noticias, lo que hacemos es trabajar la atención para que el usuario, una vez que quiere dejar de utilizar el móvil de esa manera, pueda hacerlo, ¿no? Porque si no, ¿qué sucede? Como en todas las adicciones, estamos muy pendientes de qué es eso, de cuál es el foco de nuestra adicción, y no somos capaces de desviarla hacia otras cosas. Y el tercer paso, que es vital, es un acompañamiento sobre las recaídas. En toda deshabituación siempre va a haber recaídas, y es muy importante acompañar al usuario para que entienda que esas recaídas son parte del proceso y que lo importante está en que cada vez se distancien más en el tiempo hasta conseguir que desaparezca y que el móvil sea una herramienta que usemos en lugar de que nos use ella a nosotros, ¿no? Y todo eso, Juan Carlos, lo hacéis en vuestro centro. Vamos a explicar un poco qué es el centro educativo La Semilla. Pues La Semilla es un proyecto educativo que nace después de 11 años de trabajo en un contexto de convivencia con adolescentes y sus familias de muchos contextos diferentes y tras ver la necesidad de ofrecer a los usuarios una educación más integral y a los adultos la posibilidad de acceder a un servicio que de otras maneras no es fácil acceder, porque suelen ser, donde yo trabajaba, por ejemplo, era un centro público para el cual acceder era muy complicado, tendría que haber denuncias y otra serie de cosas. Entonces, acceder a ese servicio no era fácil y de esta manera también hacer partícipes a los adultos, ¿no? Que por otra parte son los que a priori nos dan la información para poder empezar a trabajar con los chicos, con las chicas. Hablas de educación integral. Vamos a explicar un poco qué significa eso, ¿no? Que por ese término, educación integral. La educación integral es una educación que no pierde de vista ni el contexto concreto del usuario ni pierde de vista las características propias del usuario. Y, aparte de esto, lo hacemos englobando los tres tipos de educación, que son la educación formal, la educación no formal y la educación informal. La educación formal, pues, es la enseñanza arreglada que los chicos y las chicas obtienen del instituto, por ejemplo. La no formal es la educación en valores que podemos darle en el contexto de familia y la educación informal es la que se encuentra normalmente en la relación con iguales. Nosotros consideramos que una buena educación que nos prepare para manejar nuestro contexto, para comprendernos, aceptarnos y hacer frente a los retos de la vida, tiene que tener estos tres tipos de educación en cuenta. ¿Y con qué metodología utilizáis vosotros para esa intervención educativa? Pues, desde el marco teórico, o sea, desde nuestra forma de intervenir, digamos que nos basamos en la filosofía estoica y en la obra de Eric Fromm, en libros como Miedo a la libertad, El arte de amar, pero, básicamente, y lo más importante es toda la experiencia que tenemos, que es lo que me ayuda a decidir qué tipo de método utilizar con cada usuario, porque, bueno, trabajamos con usuarios individual, no sé si lo he dicho, de hecho, las sesiones son individuales y, a veces, pueden participar algunos adultos, si lo consideramos. El método que utilizamos, pues, consta de cinco pasos. En primer lugar, realizamos una entrevista con los padres, madres, los adultos, pasan una serie de cuestionarios y, en esa entrevista, deciden los tipos de servicios que consideran más importantes. Servicios pueden ir desde la nomofobia, la autoestima, el uso de redes sociales, alternativas de ocio, bueno, en la página web de La Semilla, www.centroeducativoelasemilla.com, pueden ver todos los servicios que ofrecen. Después de eso, los usuarios pasan el cuestionario, ya sobre su perspectiva personal y de su contexto, hacemos una programación para tres meses y, una vez que pasan esos tres meses, decidimos si seguimos con los mismos servicios, les cambiamos, si tienen que participar adultos, si tienen que hacer algún adulto, alguna sesión individual, porque vemos que es un pilar importante. Juan Carlos, vamos a dar esa página web, www.centroeducativoelasemilla.com, que seguro que, bueno, pues, muchos de nuestros oyentes están interesados en ver, pues, todos los servicios que ofrecéis. Y, por cierto, que me queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de nombrar que, además, él es autor de un libro, El pavo de mi hijo. Quiero que me expliques rápidamente qué podemos encontrar en él. Pues, El pavo de mi hijo es un libro que he creado para acercar la educación, esta integral de la que he hablado, para que los adultos normalicen y entiendan conductas que tienen los adolescentes. Bueno, tengo por aquí un ejemplar. Como veis ya desde la portada, pues, es muy simpática en el sentido de que hay que tomarse las cosas con humor, disfrutar de la labor educativa y ahí, pues, pueden aprender un tipo de autoridad respetuosa, mucho más efectiva, entender qué les pasa a los adolescentes, ¿no?, que es un dilema muchas veces. Y, sobre todo, herramientas muy concretas para todos los públicos para sobrellevar situaciones que nos podemos encontrar con ellos. Pues, seguro que lo están apuntando muchos, ¿eh? El pavo de mi hijo, de Juan Carlos, en Juto, que además es gerente del Centro Educativo La Semilla, lo encuentran en centroeducativolasemilla.com y hoy ha sido muy interesante abordar ese problema que todos somos conscientes que cada vez estamos, pues, más inmersos en esa nomofobia o adicción al móvil y más aún quienes están creciendo con ese elemento como una parte más de nuestra vida. Así que, Juan Carlos, en Juto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias por invitarme y muy buen día. Un placer. Gracias y hasta pronto. Adiós. Adiós. Más de una.